Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Eloisa. Quiero compartir con ustedes recetas sencillas y fáciles de preparar. En esta cuarentena a veces se nos acaban las ideas, no sabemos qué hacer de comer. Entonces, esta receta es muy sencilla y muy, muy rica. Es una crema de zanahoria. Espero que les guste y pues vamos a ver los ingredientes. Bueno amigos, aquí están los ingredientes. Vamos a ocupar tres zanahorias, un pedacito de apio, no muy grande, un diente de ajo, mantequilla al gusto, una lata de leche evaporada y un poquito de caldo de pollo en polvo. Aquí yo voy a poner mis zanahorias a que se ablanden un poco en agua. Ahí está. Y mientras, vamos a picar el apio y el ajo bien finito. Ahora regreso. Bien, aquí yo ya tengo el sartén caliente. Vamos a agregar mantequilla, más o menos aproximadamente unas dos cucharadas. Voy a agregar ahora el apio finamente picado y el ajo. Está bien, bien finito. Les aseguro que no va a saber nada fuerte la crema, no va a saber a ajo. Mientras, voy a licuar la zanahoria que aquí ya tengo ya bien blandita y con un poquitito de agua. Vamos a licuar. Vamos a licuar. Que esté bien doradito, tampoco que se haga oscuro, pero nada más que suelte el sabor. Y esto huele delicioso. Voy a agregar la zanahoria. Queda un poco espesa, pero no pasa nada. Porque le vamos a poner ahora la leche. Ahora estoy haciendo el licuador en el vaso para que se vaya toda la zanahoria que nos quedó. Y a ver una consistencia espesita, no está tan líquido, como pueden ver. Ahora vamos a agregar un poquito de nuestro caldo de pollo. Un poquito que no quede, que no nos vaya a quedar salada. Esta crema a las personas que tienen bebé, se las preparan. Bueno, yo a mi hija la amaba esta crema cuando se la hacía, cuando estaba chiquita. Pero pues ya saben, crecen los niños y empiezan a, que ya no me gustan las verduras y ya no me gusta esto. Vamos a esperar a que hierva. Con nuestra crema de zanahoria, delicioso. Voy a servir un poco. Huele riquísimo. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta receta. Se ve deliciosa y huele riquísimo. Me la pruebo y les digo. Está riquísimo. Lo puedo acompañar con un pan tostado. Yo ya traigo por acá. Y o si venden, donde ustedes vivan, si venden pan tostado o crutones, se pueden también poner aquí. Y no saben que delicia. Espero que les haya gustado este video. Y nos vemos hasta el siguiente.